Esperando que ya termine inglés A las once yo, yo te encontraré Con tus lentes negras, tus shorts azul I can't wait the time to be close to you Don't know much, don't know much, oh right Solo aprendo yo a quererte más Si te multiplico por dos o tres Siempre da lo mismo, te voy a ver Tú que mueves los planetas Tú que siempre vas de atleta Tú que nunca te preocupas Tú que siempre con tu amiga Tú la diva de la escuela Tú la eterna prima Ven a toque con mirarme Muero Tú que sabes que te quiero Con tu lápiz labial Que te hace igual Hasta que es famosa Una luna rosa Puedo lograr Me falta respirar Te siento dentro siempre Y aunque ya no estás Y aunque ya no estás Siempre con tu amiga Siempre con tu amiga Tú la diva de la escuela Sola eterna primavera Y tú que con mirarme muero Tú que sabes que te quiero Tú que te quiero Tú que te quiero Tú que mueves los planetas Tú que siempre vas de atleta Tú que siempre vas de atleta Tú que siempre con tu amiga Tú la diva de la escuela Tú la eterna primavera Y tú que con mirarme muero Tú que con mirarme muero Tú que sabes que te quiero Tú la diva de la escuela Tú la eterna primavera Tú que nunca te preocupas Tú que siempre con tu amiga Con tu amiga